Es un peleador que su récord lo dice, que no pega fuerte, pero tampoco vamos a comprobar si pega fuerte o no. Vamos a contrarrestarlo con movimientos de cintura, con contragolpes, con boxeo en corto, a la distancia, combinaciones largas, contragolpe. Tenemos mucha experiencia y esa experiencia hay que explotarla el 12 de octubre. Me gusta, no me gusta vaticinar, pero bueno, vamos a buscar en lo cauda como dé lugar. Yo creo que los jueces han hecho un trabajo muy malo allá en Las Vegas y no queremos que en esta pelea lo vuelvan a hacer. Nada, nada más ese quinto campeonato y ya yo creo que dejamos un gran legado dentro de esta carrera, que para mí es una gran satisfacción poderlo hacer y poderme retirar contento como la cereza en el pastel, cerrar con broche de oro. Y yo creo que cuando digan Juan Manuel Márquez venció al mejor libra por libra y venció al que también lo habían vencido, entonces yo creo que para mí sería formidable. Suena como un cuento de hadas, pero puede pasar. Dicen que del dicho al hecho hay mucho traecho, ellos podrán decir que van a noquear, que van a ganar, que van a hacer lo mejor al ring, pero yo creo que la estrategia y todo está arriba del cuadrilátero y los pantalones también y ojalá que él vaya con pantaloncitos para que dé una gran pelea. Son 27 años, 28 años de carrera dentro del box y yo creo que dejar un legado buscando ese quinto campeonato a como dé lugar, lo quiero conseguir. Como yo soy un peleador mexicano y me vuelvo en la raya, el 12 de octubre no va a ser la excepción. ¡Gracias! ¡Gracias!